Hola, cordial saludo. Mi nombre es Isabel Pineda, soy instrumentadora quirúrgica y docente del laboratorio de simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Este curso surge de la necesidad que tienen muchos egresados de ciencias de la salud que requieren profundizar en sus habilidades quirúrgicas necesarias para un buen desempeño profesional. Buscamos fortalecer el entrenamiento que se requiere para llegar a práctica segura. Es por eso que el curso es totalmente práctico en el laboratorio de simulación donde se permite ensayo y error con el fin de realizar procedimientos seguros en la práctica profesional. No se pierdan esta gran oportunidad. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!